Presumiré, Señor, gracias, porque nos permite, Señor, estar junto a mis hermanos de esta congregación. Queremos tu ayuda, queremos, Señor, que tú nos dirijas en todo. Hemos cantado alabanzas de adoración a tu nombre, pero ahora te ruego, Dios amado, que tú pongas palabra en mi boca para bendecir a todos mis hermanos que están presentes. Bendecimos la vida, Señor, de algunos hermanos o amigos que quizás nos pudieran visitar este día. Bendecimos a todos mis hermanos de casa de Dios, de Shaddai, que tuvieron alguien, Señor, bendina este día. Gracias, porque de la manera que nos has traído, no regresarás a casa bajo tus cuidados. Que ahora, Dios, yo te ruego, Señor, que tú tomes el control en estos momentos. Reprendo, Señor, en tu nombre cualquier espíritu contrario a tu palabra, cualquier espíritu, Señor, que el enemigo quisiera poner en este lugar, Señor, en ese momento lo atamos y lo echamos fuera por el poder de tu palabra y en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que en este lugar está tu presencia. Y donde está tu presencia, el enemigo no puede entrar, porque tú eres el Todopoderoso y tú lo venciste en la cruz. Dios, donde se congregan tus hijos, siempre el enemigo encontrará algo que no lo va a soportar, un reflejo tuyo, Señor, un reflejo de tu espíritu, de esa unción poderosa que no permitirá que el enemigo, Señor, toque a los que son tuyos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Te ruego que tú me ayudes y gracias por el privilegio de compartir en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pueden darle palmas al Rey. Aleluya. Aleluya. Sean todos bienvenidos, hermanos de Casa de Dios de Shaddai. Qué bueno que vinieron para acompañar aquí a los hermanitos de Pomposo, apoyando aquí a los pastores que están a cargo de este lugar, de esta congregación. Y creo yo que todos venimos con ese deseo y creyendo que Dios va a hacer algo grande en este lugar. Siempre lo hemos venido diciendo. Pero este día yo quiero hablarles algo acerca de la fe. Nada va a suceder en este lugar si los que ya están no se levantan en fe y decir declarar que esta colonia es para el Señor e ir a las casas, las calles y donde ustedes puedan ir llevando la palabra de Dios y el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar de una manera maravillosa. mucha gente va a empezar a ser tocada por el Espíritu de Dios pero ustedes van a empezar a caminar por fe. Nada vamos a poder hacer, nada vamos a poder ver si nosotros no nos movemos por fe. muchas veces decimos nosotros si yo soy un hombre o una mujer de fe pero fe tiene que ser acción no puedo decir que soy un hombre de fe pero estoy parada en un lugar esperando el maná del cielo no es así. Si somos cristianos de verdad llenos de fe por el Espíritu de Dios tenemos que actuar no podemos quedarnos parados nosotros tenemos que caminar y ganarle la batalla al enemigo declarar todos los vías si es necesario calle por calle declarar que esta colonia le pertenece al Señor. Yo me recuerdo cuando tuvimos un grupo familiar en casa mis hijas todas las noches salían a rodear la cuadra donde vivíamos a declarar que esa gente se iba a convertir y créanme que muchas familias de ese convirtieron el último era un hermano que trabajaba en seguridad pública grandulón y con cara de pocos amigos yo dije ahí quien sabe sin embargo cuando vio que sus hijas y su esposa se empezaron a congregar en el grupo familiar una noche ya no aguantó más llegó llorando y me dice hermano dice yo me quiero entregar al Señor para mí fue una sorpresa verdad porque fue el que menos creyó que se entregara al Señor entonces miren cuando nosotros creemos por fe que en el lugar donde estamos parados es porque Dios así le plasió hacerlo y que nosotros somos instrumentos de poder en las manos de Dios para alcanzar esas almas que le pertenecen al Señor yo puedo creer que en este lugar hay mucha gente que le pertenece al Señor pero el enemigo los tiene atados pero en el momento que ustedes se levanten en fe derrotando al enemigo a través de la oración y la palabra el enemigo va a huir y va a soltar a esa gente que tiene atada pero todo es a través de la fe nada ni nada se va a mover si nosotros no actuamos por fe por eso en Hebreos 11 1 dice fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no vemos nada pero nosotros estamos creyendo por fe que estamos allí porque Dios va a hacer algo que nos va a sorprender yo lo tengo que creer y quizás tal vez ustedes pudieran y bueno y el pastor porque habla ahora de fe si, si, como yo creo que bastaría ver lo que Dios nos ha dado allá lo que es casa de Dios el Shaddai el templo los terrenos los departamentos de niños se ha hecho a través de la fe no se ha hecho porque hubiéramos tenido dinero sino a través de la fe ese templo se hizo por fe el terreno se compró la primera vez por fe sólo enganchamos con 80 mil pesos y en menos de 6 meses se habían pagado 600 mil pesos que era el costo del terreno luego iniciamos el templo con 80 mil pesos también cualquiera podía decir yo estaba loco todavía unos hermanos que eran del consejo bueno estuvieron un tiempo me dijeron pastor 80 mil pesos pero ni siquiera para una casita de interés social le digo pero donde está la fe entonces si el Señor nos permitió que con 80 mil pesos compráramos el terreno y en menos de 6 meses lo habíamos pagado lo mismo va a ser el templo pero Dios está esperando que le creamos por fe que Él lo va a hacer no somos nosotros y las cosas empezaron a durar después los que habían estado con más incredulidad se sorprendieron y decían pero como el Señor ha hecho esto hermanos a Dios nunca le vamos a tocar el corazón sino es a través de la fe entonces están ustedes hermanos hablo a la congregación de este lugar en un lugar donde el campo es grande donde hay mucho trabajo por hacer pero hay que ir hermanos amados creyendo que la palabra que llevo en mi mano es una palabra de poder que va a traspasar aún los corazones de piedra los va a convertir se pueden encontrar hasta con un brujo pero contra la palabra no hay brujo que se pueda resistir pero nosotros tenemos que creer que cuando nosotros actuamos el poder de Dios está con nosotros Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces hermanos amados aquí estamos en un lugar donde muchas cosas se pueden hacer miren para empezar ya hay un terreno un terreno donde yo creo que se va a edificar un templo que va a ser igual que casa de Dios en Shaddai creo que hasta allá el hermano Porfi ya hizo el plano pero miren hermanos lo que hay que hacer es traer ese plano ponerlo en una mesa y poner todos sus manos y empezarle a aclamar al Señor y creer por fe que eso se va a llevar a cabo en menos del tiempo que nosotros pensemos Dios lo va a hacer porque muchas veces saben que pasa la incredulidad se apodera de nosotros y nosotros no creemos en el poder de Dios tenemos a un Dios grande un Dios maravilloso un Dios que nos ha mostrado su poder su gloria en todas las áreas pero de repente nosotros nos olvidamos de lo que hace Dios y por eso no avanzamos entonces estamos viendo un tiempo en los cuales miren esto de la pandemia créanme que eso eso Dios lo permitió para que fuera como una prueba para el pueblo de Dios para ver que tanto le creemos a Dios a mi muchos familiares me han regañado por el cubrebocas pero yo les digo es que yo tengo una promesa hace cinco años el Señor me prometió me habló de lo que venía pero me prometió que los que son de Él los va a guardar no pasa nada entonces yo he vivido confiado bueno ahorita más que ya tengo las dos vacunas entonces eso no importa lo que importa es creer que si Dios te dijo algo lo tienes que creer así que hermanos amados no hay cosa más bonita que nosotros aprendamos a caminar con Dios a través de la fe eso es algo hermoso miren ustedes pueden caminar tranquilos ustedes pueden viajar a donde sea pero ustedes están creyendo por fe que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y yo tengo que creer que el ángel de Jehová va conmigo donde quiera que esté aunque dicen que cuando uno ya da 140 el ángel se hace a un lado pero yo no creo el ángel sigue estando con nosotros entonces pero por qué porque nosotros estamos creyendo por fe a la palabra la promesa de Dios está allí para nosotros vamos a leer un poquito vamos a ir a Mateo capítulo 8 versículo 5 8 5 al 10 dice la Biblia entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y lo sanaré respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de creentes bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará solamente di la palabra eso es lo que nos falta a nosotros decirle a Dios Dios Señor yo tengo tu palabra hay una promesa ahí que yo la tomo para mí y yo creo que esa promesa se va a cumplir en mí pero muchas veces cuando vemos las circunstancias difíciles fácilmente nosotros doblamos las manos y dejamos de creer tal vez estamos a un paso de lograr lo que Dios quiere darnos pero nos apaña la incredulidad ya no sucedió nada este hombre a mí me gusta mucho no he predicado sobre él pero me gusta mucho ver su actitud Dios siempre espera nuestra actitud de qué manera actuamos en el momento que tenemos enfrente un ventarrón pero yo digo estoy parado en la roca que es Jesucristo el Hijo de Dios y a mí no me va a tocar no me va a alcanzar no va a pasar nada y el Señor te va a librar de la pandemia que sea de la peste que sea el Señor te va a librar entonces este hombre qué bonito le habló al Señor por supuesto que le habló en forma humilde sencillo porque miren si algo le agrada a Dios es nuestra humildad nuestra sencillez si nosotros somos altivos somos soberbios somos enojones lo que sea eso no le gusta a Dios pero si nosotros somos gente humilde que nos humillamos siempre delante de él que cuando le oramos a Dios nosotros derramamos nuestra alma delante de él entonces él nos ve con ojos de misericordia y entonces él nos puede dar lo que nosotros necesitamos mire lo que le dijo a este hombre al centurión yo iré algo algo curioso que el mismo Señor dijera yo voy a ir a tu casa cuántos quisieran que Jesús vaya a su casa él está allí nomás que usted no se ha dado cuenta pero Jesús está en cada en la casa de cada uno de nosotros miren cuando usted se sienta a la mesa a comer los alimentos con sus hijos usted tiene que creer que el Señor está allí y si de ser posible póngase una silla aparte dijeron Señora aquí está aquí está tu silla bienvenido para estar con nosotros y usted va a empezar a sentir que realmente el Señor está allí en su mesa está con usted está en su casa pero todo lo tenemos que hacer creyendo por fe este hombre dijo Señor no soy digno o sea él sintió que aunque era un hombre que tenía autoridad pero delante del Señor sabía que él no era nada no era nadie por eso le dijo no soy digno que entres a mi techo tal vez usted quisiera invitar al gobernador si usted tiene una mansión pero usted tiene una casita humilde nunca lo va a hacer pero el Señor si puede entrar a su casa aunque sea una casita sencilla el Señor va a estar ahí pero todo depende de usted y de mí a veces hablamos de que Dios de repente hace cosas que nos sorprenden cuando hablamos de lo profético de repente Dios hace cosas sorprendentes yo me gustan mucho ver lo que lo que hizo con Amós Amós no era un hombre que contaba con los los profetas de su tiempo no él no no contaba para empezar estaba en el campo cuidando sus ovejas pero ahí el Señor le habló y le dijo vete a a Judá y profetízale al Rey que si no se arrepiente de su mal camino de lo que están haciendo dentro de poco tiempo viene el castigo de lo alto su mujer será prostituta sus hijos serán traspasados a espada él fue y vio la palabra pero ni siquiera el Rey lo vio el Rey no lo recibió el sacerdote le dijo aquí no te corresponde a este lugar vete a tu colonia ahí profetiza y ahí habla lo que quieres ahí que te den tu pan Amos no iba porque le dieron de comer Amos solo iba cumpliendo un mandato de Dios pero no lo recibieron pero resulta que él dijo no soy profeta ni hijo de profeta pero lo que el Señor dijo es esto esto Dios dio la palabra que el Señor le había revelado y a los siete años se cumplió cabalmente la profecía entonces Dios hace cosas sorprendentes pero a veces nosotros ni siquiera en eso nos damos cuenta Dios siempre está presto a bendecir nuestra vida este hombre fue sorprendido cuando el Señor le dijo yo iré a tu casa pero él inmediatamente dice no no por favor no soy digno al Señor le gusta que no soy digno y la verdad hermanos amados que nosotros no somos dignos delante del Señor como éramos pero por la misericordia del Señor Él nos sacó de donde estábamos y nos hizo dignos y creo hermanos amados que eso debe hacernos tener tanta gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros quiénes éramos cómo éramos éramos lo peor de lo peor sin embargo Dios nos sacó de allí nos lavó con su sangre poderosa vertida en la cruz y nos cambió nos hizo diferentes y ahora hermanos el enemigo sigue batallando a ver cómo nos hace daño pero fíjense que cuando nosotros estamos ahora así dependiendo realmente de Dios nos damos cuenta que el enemigo por ahí pasa y te quiere poner trampa pero no se puede tu mente está ocupada en el reino de los cielos tu corazón está ocupado porque Jesús de Nazaret habita en tu corazón entonces el enemigo lo sabe y más si tú eres un hombre o una mujer de oración el enemigo huye por eso dice el apóstol Pedro someteos bajo la poderosa mano del Señor y el diablo huirá de vosotros así que en este día yo quisiera que que me entendieran un poquito acerca de lo que les estoy hablando de la fe a veces decimos no es fácil miren y no es fácil cuando el Señor nos prueba cuando el quiere probar tu fe no es sencillo a veces la prueba es difícil pero cuando tú ya estás cimentado en la palabra tienes una relación con Dios directa en tu oración y en tu búsqueda de Él tú puedes llegar a la orilla del sacrificio porque esa es tu prueba a veces te atreves a dar el paso el Señor te está esperando porque es un un precipicio y el Señor te dice da el paso aquí estoy pero tú miras y y tú dices no, 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 no aquí no se puede pero el Señor espera eso que nosotros realmente tengamos esa certeza de fe que lo que Él nos muestra a ser nos revele a ser probando nuestra fe nosotros lo tenemos que hacer dejar a un lado el miedo y darle su paso de fe entonces el centurión su sorpresa fue que el Señor le dijo yo iré a tu casa pero la respuesta de Él fue tan sencilla y le dice no es necesario que vayas a mi casa no soy digno que entres bajo mi techo tal vez tenía una casa sencilla tal vez hecha de palmas o quien sabe teja de cartón si ya existía pero Él no se sintió digno que el Señor entrara ahí pero el Señor le dijo yo iré pero Él dijo no soy digno solo di la palabra y mi criado sanura solo di la palabra ¿cuántas veces el Señor nos pondrá en ese en ese en ese lugar para que nosotros creamos que solamente por la palabra algo grande va a suceder porque la palabra es poderosa es palabra de Dios si yo estoy creyendo que en este lugar en poco tiempo va a estar lleno de gente acá ¿Dios lo va a hacer? miren como testimonio cuando empezamos Casa de Dios en Shaddai solo con mi familia en tres meses ya habían 50 personas gente que ni conocíamos pero Dios los llevó y tuvimos que rentar una casa grande para llevar a cabo los cultos pero cuando usted le crea a Dios que Dios lo está llamando porque hay una urgencia hay una necesidad en la gente que día con día se está perdiendo y nosotros somos responsables de esa gente porque nosotros tenemos la palabra por eso el centurión solo di la palabra el centurión sabía con quien me estaba hablando usted y yo sabemos también de quien hablamos y con quien hablamos cuando usted está en oración a mi me gusta mucho la historia de ¿cómo se llama el que caminó 300 años con Dios y luego fue arrebatado Enoch dice la Biblia que después de que tuvo su familia y todo empezó a caminar con Dios 300 años ¿cuántas cosas pasarían en el caminar de Enoch no lo sabemos la Biblia no lo registra pero si creemos que él caminó con Dios porque caminó caminó ordenadamente bajo los preceptos de Dios y por eso fue arrebatado eso eso tipifica el arrebatamiento de la iglesia que será pronto no sé si usted lo cree pero yo sí lo creo dice el centurión porque yo también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va y al otro ven y viene a mi siervo haz esto y lo haré al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe miren qué bonito será que el Señor se alegre de verlo a usted con una fe certera con una fe que no lo mueve ningún viento que no lo mueve ninguna falsa doctrina usted permanece firme porque su fe está cimentada en Cristo el Hijo del Dios viviente pero nosotros este tiempo hermanos amados la iglesia este es un tiempo para que reaccione y empecemos todos a caminar por fe a creerle a Dios que lo que Él va a hacer está por suceder muchas veces hablamos de milagros y decimos en esta casa están por suceder milagros y prodigios y Dios lo va a hacer si usted y yo lo creemos pero pero a veces solo lo hablamos pero dentro de nosotros hay duda hay incredulidad entonces Dios ahí no actúa no hace nada entonces nosotros hermanos amados tenemos que levantarnos en este tiempo y creer por fe que estamos viviendo el último tiempo y por causa de ello Dios va a hacer grandes cosas mire si en este lugar viene un enfermo y cuando ustedes oren por él la colonia sabe que hay un enfermo y que a lo mejor está desahuciado del médico pero de repente sabe que ese enfermo aquí fue sanado eso le va a llamar la atención y no solo a uno a muchos y van a decir bueno que estará pasando allí vamos a ir a ver que pasa y por curiosidad muchas veces se acerca la gente pero ahí son tocados por el Espíritu de Dios y vienen a entregarle su corazón al Señor pero nosotros tenemos que creer entonces que este es un tiempo maravilloso mire hay mucha gente que está decepcionada desesperada por la pandemia por lo que sucedió pero yo si puedo entender hermanos amados que eso fue una sacudida para el pueblo de Dios para que nosotros despertemos y nos levantemos quizás muchos estamos durmiendo pero con esto ahora tenemos que levantarnos creer por fe que nosotros somos instrumentos de poder en las manos de Dios y que nosotros somos los delegados a llevar a cabo la obra que el Señor empezó cuando Él vino y fue a la cruz somos nosotros ahora los responsables pero muchas veces decimos no es que a mí no me hacen caso yo no tengo el don de evangelizar yo no no se me da la palabra hermanos cuando empezamos con eso el enemigo aprovecha y te derrumba de una vez y te dice si no puedes pero yo tengo que decir Señor ciertamente no puedo no sé no tengo el don no tengo el ministerio pero sé que en el momento que yo hable tu espíritu de poder está en mí para poner palabra en mi boca y esa gente se va a convertir esa persona va a venir a tus pies entonces hermanos este es un lugar y no solo acá yo yo la verdad estoy feliz por los grupos de evangelismo que se establecieron en la iglesia apenas tuve la hice la primera visita en un grupo y la verdad lo disfrute entonces yo digo Señor tú nunca te vas a equivocar si tú nos mostraste que este era el tiempo que la iglesia se levante a llevar la palabra a las colonias pues la obra es tuya y tú lo vas a hacer así que ahora me sorprende los líderes me dicen Pastor vaya usted para el día allá porque ya tenemos tantos otros me dicen vaya usted allá entonces yo digo gracias Dios yo estoy sentado y tú estás haciendo la obra pero yo estoy sentado pero estoy orando por los que están trabajando para que el Espíritu de Dios abra paso haga la brecha y los siervos van detrás sembrando las semillas y esa semilla esa semilla va a germinar y va a haber fruto entonces hermanos este es un tiempo en el que nosotros nos damos cuenta que en el corazón de la gente hay una gran necesidad de la palabra y como la palabra es poderosa usted solo suelta la palabra creyendo por fe que esa palabra que Dios puso en su boca es poderosa es como una espada porque así se la dijo entonces la persona que escuche la palabra no se va a resistir y se va a entregar al Señor así que hermanos amados será la fe la que nos va a llevar al éxito no es otra cosa es nuestra fe en el Señor verso 13 5 13 dice la Biblia entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste que sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma o sea que cuando el centurión llegó a su casa su criado estaba sano ¿por qué? porque él creyó la palabra porque muchas veces no sucede un milagro de sanidad porque no creemos a la palabra si la Biblia dice que el Señor en la cruz llevó nuestras enfermedades nuestras dolencias y que por su llaga nosotros somos sanados si nosotros creemos a esa palabra Dios va a operar un milagro el enfermo hace sanado también tenemos que hacer lo que dice Santiago 5 13 14 si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite el enfermo sanará y si aún hubiere cometido pecado le serán perdonados la Biblia lo dice pero porque entonces nosotros no creemos a lo que la Biblia dice porque todavía no hay ni así de fe en nosotros a veces bueno la gente dice habla de fe y dice la fe mueve montañas o sea se llenan diciendo así pero pero la acción no se ve entonces si yo me atrevo a hablar algo de la fe es porque yo lo estoy creyendo a Dios y que si algo voy a hacer hay un respaldo de Dios porque yo lo estoy haciendo a través de la gente miren en mi caminada en 15 años de ministerio yo he tenido unas experiencias maravillosas con el Señor a través de la gente no hay cosa más bonita que eso tener uno el respaldo de Dios en los momentos difíciles porque le estamos creyendo a él estamos creyendo a la palabra y vemos como él se manifiesta hermanos eso nos hace comprometernos más con él o sea a lo mejor andamos medio tambaleando por ahí eso nos levanta el ánimo se enderezan nuestros pasos y le creemos a él y le adoramos a él le servimos a él con todo nuestro corazón Mateo 15 25 28 tenemos la historia de una mujer cananea una mujer que nos muestra que humillándose delante del Señor y creyendo por fe el milagro va a suceder esta mujer tenía su hija enferma endemoniado y llega Jesús y le cuentan la historia y Jesús le dice es que el pan es para los hijos de Israel no es para todo el mundo no es para los perrillos hermanos ya imagínate escuchar la voz de Dios que te diga tú eres un perro o para que se oiga más bonito un perrillo hermanos es como para salir huyendo o tu fe se viene para abajo sin embargo esa mujer le dice no importa si el pan es para los hijos de Israel pero de las migajas que caen de la mesa se alimentan los perrillos eso tocó el corazón del Señor ¿por qué el Señor habló de esa manera? porque los judíos tenían a los gentiles como perros así los veían y quizás así los trataban y por eso el Señor le dijo es que el pan no es para dárselo a cualquiera es para para los hijos de Israel pero ella dijo Señor si de la mesa pueden caer las migajas y de eso me alimento yo se alimenta mi perro eso conmovió el corazón del Señor y le dijo mujer tu fe se ha hecho como tú dices por tu fe entonces hermanos amados ¿por qué nosotros no queremos caminar por fe en este tiempo? yo no me muevo si no tengo dinero no me muevo si no tengo un automóvil no hago esto no voy a tal lugar porque no tengo ganas hermanos Dios nos está probando en este tiempo a ver cómo está nuestra fe a ver cómo está nuestra cimentación en la palabra a ver si nosotros realmente creemos que este es un tiempo hermoso que el Señor nos está permitiendo para que nosotros hagamos cosas maravillosas el Señor ya no va a venir otra vez a sanar a los enfermos hacer los milagros que hizo no Él ya delegó siervos en esta tierra para que ahora nosotros lo hagamos entonces ¿por qué no suceden las cosas? porque no actuamos en fe esta mujer se postró se humilló delante del Señor y le dijo ¿qué importa que yo sea un perrillo pero quizá caigan las migajas de tu mesa y yo las voy a tomar eso tocó el corazón del Señor y le dijo sea hecho como tú quieres así que en este día puede haber alguien aquí que todavía su fe anda tambaleando por allí ha tenido problemas serios y ha dejado de creerle a Dios yo le invito que en este día usted de nueva cuenta se ponga delante del Señor y le diga Señor ¿qué importa que me llueva que me truene que me pegue el sol? solo quiero creer en ti Dios no voy a creer en mis fuerzas no voy a creer en mi capacidad no voy a creer en mi sabiduría como intelectual que soy solo quiero creerte a ti Señor solamente a ti si usted no se aparta de ese dicho solamente a ti entonces usted se va a sorprender como el Señor se va a mover en usted si mire el Señor sigue siendo sencillo solo espera de nosotros humildad y fe dos cosas que pudimos ver acá humildad y fe y entonces usted va a tener una experiencia maravillosa con el Señor yo espero que esta congregación empiece por creerle a Dios que este lugar va a ser tocado por el Espíritu de Dios cuando será mañana será el sábado será el sereno no lo sé pero que Dios lo va a tocar lo va a alcanzar lo va a hacer él lo va a hacer pero solo tenemos que creerlo no podemos o no puede venir el pastor y decirles hermanos dentro de tres cuatro meses todo va a estar lleno pero yo ni en cuenta ni siquiera estoy acá no son ustedes los que se van a levantar y creerle a Dios ponerse al centro de este patio y decirle Señor aquí se va a levantar una congregación grande porque tú estás con nosotros tu espíritu de poder está con nosotros que el Señor lo va a hacer en poco tiempo ustedes van a ver como gente que ni siquiera les hablaron la palabra va a empezar a venir pero algo hay que hacer ir y llevar la palabra que no le escucharon que no le no importa si al fin y al cabo el que va a hacer la obra es el Señor no es usted la obligación nuestra es llevar la semilla el que va a ser germinal la semilla se llama Jesús de Nazaret Él es el que trae la lluvia sobre esa semilla y entonces ustedes van a empezar a ver la gloria de Dios manifestada en este lugar es el que va a ser el que va a ser